Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar y sufrir, el que viene es gozar El que ama pretende sentir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no viene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oro Puro rincón Es morderar, riñar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce final El amor no conoce final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce final Y nunca llorar El amor no conoce final Es que todos sabemos amar